y amigos muy buenos días bienvenidos a un vídeo más hoy voy a estar preparando unas alitas de pollo fritas nada más así con un frijolito a refrito de lo que voy a estar haciendo aquí le voy a poner ajo en polvo y también sale lo único que le voy a poner al pollo y lo voy a comenzar a freír ya voy a comenzar a echar el pollo todavía mi aceite no está muy caliente pero no quiero un coche ahí puse todo el pollo amigos es lo que voy a estar haciendo hoy ahorita voy a poner a frío algo tan sencillo tan fácil de hacer todos todas las cocinas donde quiera y cualquier parte del mundo sabe hacer esto verdad pero quise compartir también con ustedes cuando no hago una receta así que lleva tantas cositas verdad o que es un poquito más este proceso ahora que no nos va a hacer pollito frito y frijoles de fritos ahí puse un poquito de aceite amigos y mi sartén voy a empezar a dorar a la cebolla para poder ahí y los frijolitos ahí ya puse los frijoles amigos ya lo estoy machacando ya retiré un poquito el sartén de la estufa para que no me brincara tanto el aceite porque el piso aquí luego se pone muy resbaloso entonces no quise que no brincara el aceite pero miren vamos a estar ahí viendo estos frijolitos ya el pollito por aquí miren ya le comencé a dar la vuelta un poquito más y ya va a estar vamos a seguir ahí amigos miren amigos ya estoy terminando de freír las salitas de pollo por allá tengo ya las que ya salieron ahí tengo mis frijolito listo y ya que otros dos minutos más o tres y ya esto ya va a estar ya miren las salitas siempre se cuecen más rápido que lo que es la pierna o el muslo tarda más las salitas son más rápidas y ya vamos a estar sacando esto ahorita ya miren amigos ahí ya tengo mi platillo servidito con los frijolitos vamos a comer provecho a todos ustedes y bendiciones verdad ya se me hizo agua la boca amigos gracias a dios por los alimentos y vamos a comer sencilla amigos esto es sencillo pero bien sabrosa en riesgo amigos bien sabroso estoy comiendo huesito y pues bueno amigos yo hasta aquí los voy a dejar cuídense mucho 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 y si dios lo permite nos vemos hasta el próximo vídeo amiguitos bendiciones bye